Ahora despido por donde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría y a mi que me lance el cuchillo que con media vuelta yo todos los esquivo para su y mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa que nadie me levante la voz, que aunque todos me mateis a disgusto hoy a ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto ya era hora, ahora me toca a mi, ya era hora, ahora me toca a mi harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando ahora decido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mi que ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house que nadie me levante la voz, que aunque todos me mateis a disgusto hoy a ida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida ya era hora, ahora me toca a mi, ya era hora, ahora me toca a mi harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando ahora decido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mi un cocido nunca se ha comido, con muso tocino, con muso cocino quemen el aida corriendo por la calle, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando ahora decido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mi ya era hora, ahora me toca a mi, ya era hora, ahora me toca a mi harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando ahora decido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mi ya era hora, ahora me toca a mi, ya era hora, ahora me toca a mi harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando ahora decido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mi